A seguir, se acerca el destacamento de ataque estratégico. Es el turno del primer destacamento de misiles convencionales, encabezado por el mayor general Shang-Yu-Chan, los misiles convencionales Dong-15B y Dong-15-16 son las armas a elegir para ataques de precisión a corto alcance. Seguidamente, el segundo destacamento de misiles convencionales, encabezado por el mayor general Li Jun, el misil Dong-21D, un misil balístico utilizado para atacar bugues con una amplia zona de disuasión, ataque rápido, gran capacidad de penetrar la defensa enemiga, es el arma homicida de la guerra asimétrica en el mar. Marcha en estos momentos el tercer destacamento de misiles convencionales liberado por el mayor general Li Yu-Chao, el misil Changjian DSA, dotado de la capacidad de penetración invisible, kia compleja, ataque consecutivo, elevada precisión, gran poder de destrucción, es el arma principal de nuestro ejército. Desfila por la plaza el destacamento de misiles convencionales núcleos nucleares, encabezado por el mayor general Xue Jingfeng, el misil Dong-26 puede lanzar ataques móviles en una amplia zona ofensiva nucleares rápidas, ataques de precisión, de mediano y largo alcance, contra blancos importantes en tierra o buques de guerra de mediano y gran tamaño en el mar. Es el nuevo armamento de China de uso nuclear y convencional. Seguramente se acerca el primer destacamento de misiles nucleares, encabezado por el mayor general Wang Jingfeng, es el misil nuclear intersentimental estratégico Dong-31A, un armamento estratégico en la defensa de la seguridad del país y la paz mundial. Pasa a continuación el segundo destacamento de misiles nucleares, encabezado por el mayor general Zhang Mingguo. El Dong-5B, un misil nuclear intercontinental estratégico que puede portar múltiples ojivas, es un fuerte escudo en la salvaguarda de la soberanía y la dignidad nacionales.